Hola, hola, hola. Estás en Chicos IP. Antes de seguir viendo el capítulo, suscríbete. Sí, aquí abajo. Facilito. Ahora sí, continúa viendo lo mejor de Chaski el investigador. ¡Chao! Cuando ocurre un incendio, los bomberos tenemos que eliminar todo lo que esté causándolo. Esto puede ser demasiado calor, oxígeno, combustible, entre otros. ¿Qué hacemos? Pues, como sabrás, muchas veces rociamos agua. ¡Claro! Por eso tienen esas banderas enormes, ¿no? Obvio. Pero no solo eso, Chaski. A veces tenemos que rociar espuma o elementos secos. Tú sabes, no todos los incendios se solucionan con agua. ¿Qué? No, no sabía eso. ¿No sabías? ¿Qué tipo de investigador no sabe eso? ¡Ey, ey! Por eso le estoy preguntando ahora, señor bombero. Bueno, bueno. Eso es cierto. Esa es nuestra primera función. Apagar los incendios y eliminar todo lo que lo ocasiona. Pero no solo apagamos incendios en la ciudad. También lo hacemos en los bosques o en el campo. Los incendios forestales pueden llegar a ser muy grandes. Nosotros tenemos el deber de controlarlos y ayudar a que las personas estén sanas y salvas, al igual que los animales. Esa es nuestra principal misión cuando un bosque se quema. ¡Guau! ¡Y las plantitas! Bueno, bueno. A veces, los incendios forestales permiten que las plantitas crezcan de nuevo. Ya veo. Y otra función es el rescate, ¿cierto? Así es. Nosotros rescatamos personas y animales de situaciones peligrosas. Por ejemplo, autos chocados o incluso acantilados muy altos y empinados. ¿En serio? O sea que si me trepo a un acantilado muy, muy grande... Eh, sí, sí. Pero la idea es que no pongas tu vida en peligro, Chaski. ¿Por qué treparías a un acantilado peligroso? ¡No lo hagas! ¡Ay, ok, ok! Está bien, está bien. ¿Y en qué momento dan primeros auxilios? Bueno, esa es nuestra cuarta función. Nosotros podemos dar cierta atención de emergencia. No somos médicos, pero estamos entrenados para dar primeros auxilios y ayudar a quien lo necesite. Muchas veces son personas que salen de incendios y necesitan ayuda inmediata. ¡Guau! Tienen muchas cosas por hacer. Bueno, bueno. Eso es cierto. Disculpa, Chaski. Hola, amiguitos y amiguitas. El episodio ya terminó, pero puedes ver muchos episodios más en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete y danos muchos likes. ¡Gracias! ¡Qué raro se sintió eso! ¡No debía ser eso! ¡Gracias!